Ihhh Natan veni bro ¿Qué haces acá Carlitos? Estaba jugando a tu vieja Acaba aparecer Carlitos chicos Estaba con una bandana Bro, te diste cuenta que estuviste desaparecido unas 24 horas aproximadamente Si, estaba con Mateo El ex de Roche Si Me puso una bolsa en la cabeza Ah wey Qué fácil la vida Me voy una semana, desaparezco vengo y me la cucharé al toque Hola, buen día Buen día No, no No, no Chicos No, no ¿Sabes que desaparecí una persona en esta casa? Desapareció Carlitos bro, no sé si te enteraste ¿Cómo te reí? Cagulito Si Desapareció Carlitos Dale Si, enserio yo te hicieron Poli Carlitos Poli Carlitos Si te estaba conmigo de risa Poli Carlitos ¿Cómo querías desaparecer Carlitos? ¿Qué estaban haciendo ustedes? Nada Estás tonto Estás tonto No te hablas de nada No sabes nada Carlitos ¿Cómo iba a hacer a él o si yo no se en chill? Ustedes no estaban peleados Es una joda Es una joda ¿Cómo querías desaparecer Carlitos? No es una joda ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? ¿Llamó hasta Julio o algo? Si llamó Julio Pero no podía vivir mañana a ver si No es una broma tuya ¿No? No Si yo hago así Yo me la voy a tener la bolita Ay Dios mío La cosa estoy escuchada Preguntale No sé Habrá un poco con eso Yo no estoy muy humor con que haya venido Natalia Ya entro y estoy acostado así con ella Pero bueno Es así el que la amo ¿Y ella pensaba un nombre del hijo? ¿Qué pensaste vos? ¿Qué pensaste vos? ¿Eh? Dale, contale Supongo que este tiempo que te fuiste pensaste un nombre ¿Qué? ¿La extrañaste? ¿La extrañaste? Primero pensé, estás embarazada Primero vi que tipo, ahora estás dudando de si estás embarazada Negros, sí es un test Tiene un test de embarazo Bueno, yo no he visto el resultado Bueno, ya te lo voy a mostrar No te preocupes ¿Qué más pensaste? Después quiero ver que sea mí ¿Por qué te fuiste así a lo cagón? Después pienso no ¿Por qué te fuiste así a lo cagón? ¿Eh? ¿Por qué te fuiste así a lo cagón? ¿Cuál fue la razón para aparecer un día así? ¿No? No sabía cómo creacionar No sabía cómo creacionar No sabía cómo creacionar Aparte estaba en reloj Casi me pegó ¿Cuál? ¿Cuál? Tu madre se cebó Dijo que quiere que te pegue Sí, pero imaginate Imaginate por un enano Una mujer mayor De doble o triple de altura Diciendo que quiere que te pegue Se cagó todo Aparte yo ya me voy a pedir el Uber Me tenía que ir a la gira ¿Pero sabes decir la verdad o no? Si quieres saber la verdad Si este video llega a 90.000 likes Digo la verdad 90.000 likes Y vos prometés a cámara Que vos me hiciste la verdad Una confesión así en una mesa ¿La verdad? ¿La verdad de notar? Listo Lo dejó hablando solo Que supongo que deben hablar muchas cosas De última dormir en cucharita Yo no entiendo Estaban todos re mal Y de lo nada parecido Y duermen juntos No, parece que no había lugar No, dos, tres No, no había lugar anoche Ahora se levantaron Pero no había lugar Te cuento las personas Allá en otro cuarto hay dos camas madas No, pero bueno Yo duermo acá Imaginate no había lugar Es mal De ahí sale otra cama Ahí abajo para acá No, no Llegar tipo a las 6 de la mañana A sacarme una cama Claro Y te hubieras acostado conmigo ¿Por qué no te acostaste conmigo? Ah, Mati Vos estás re cansado Te olvidé de editar Ah, Mati Viste que estamos haciendo tres ahora Igual Estaba muy difícil No, lo dejo tranquilo Si chicos Vale, por favor Chicos, yo sé que Nathan Está muy contento ahí Con Roche Hablando toda la situación Pero en este momento Estoy a punto de hacer algo Que bueno Que marcará mi vida para siempre Le voy a prestar el auto a Ailu Espero que todo se haga bien Porque claro Esto es como la belleza ¿Entienden? Es como tener una novia Tener un auto O sea, tendrías dos entonces Te engañas O sea, tengo dos novia Te engañas Bien fácil y sencillo Y saca la puerta Colocas la llave del vehículo En este sector Y una vez que está Dejas de prestarle mirar Y te haces este auto Y te haces ¿Llego con esa nafta? Sí, llegado Creo Y para apagarlo Aprieto de vuelta al Star Sin tocar nada Y si te apaga Siempre el embriague Dejalo apretado Y tocarlo conmigo Y si ves que no te prende Hacelo dos o tres veces Que en algún momento también Bueno Te quedas en el melona Bueno Tomás Eso para que veas Que confío en vos Y que nada Te quiero un poco Te quiero ¿Me querés un poco? A mí nunca me lo presto No me amas más Si te amo pero Un poco también Nada más un poco ¿Te vas? Chao Bueno chicos Si después de este video Chao Cabrera Se queda soltero Y subo un video Que no tiene más novia Es porque chocaron el auto Si después de este video Chao Cabrera Se queda sin auto Si este video Chao se queda sin auto Es porque también Se quedó sin novia Se quedó sin auto Sin novia A la misma vez Son dos por uno Chicos Eso íbamos a hacer Ver las cámaras de Suriagro Por lo menos chequear por arriba Porque yo sé que no vamos a encontrar La exacta capaz Porque hay 50.000 cámaras de Suriagro en la casa Pero por lo menos buscarla ¿Entendés? Pero sabes el horario Más o menos En la tarde Y la gente fue a comentar el video Pero... Si pero eso es cuando se grabó Entendés? Que no sé bro No sé En la tarde No sé Ok Vamos a la cama Chao Radio lento Loco pero siempre es lo mismo Siempre es lo mismo ¿Será porque empezamos a subir más videos? Pero no brother Si yo tengo una plataforma Y veo que una persona Empieza a subir tres videos por día En vez de uno Lo voy a apoyar ¿entendés? No lo voy a borrar los videos Porque no está bien lo que está haciendo YouTube Chicos A ver Desde que empezamos a subir dos videos por día YouTube nos viene desmonetizando todos los videos Para los que no saben Seguro no les interesa Desmonetizar es que YouTube no te pague Genial Me chupa un huevo No me interesa la plata Ahora Cuando empieza a restringir los videos Como hizo ahora en este momento Miren Lo pueden ver acá en vivo y en directo Restringió el video ayer O sea Le puso restricción de A A un video que no tiene una verga ¿Entienden? Y este que lo subimos recién O sea Primero lo borró YouTube borró nuestro primer video Nuestro primer vlog del día ¿entienden? ¿Saben lo que es romperse el culo Todo el día grabando Para que YouTube venga Y te restrinja los videos O te los borre? Porque si no estamos haciendo nada No mostré una mina en pelota ¿entendés? Estoy mostrando escenas normales Cosas normales Cosas que pasan diarias No sé cuál es el problema de YouTube No sé por qué YouTube no nos apoya Chicos voy a pedirle un gran favor a todos Eh Vayan al vlog de ayer Antes que YouTube lo borre nuevamente Que fue un video que YouTube lo eliminó Apenas que subimos O sea Entro al video y me dice Este video ha sido eliminado por YouTube No tenía nada Nada tenía ¿entienden? Vayan al primer link de descripción Y todos a comentar YouTube no vas a poder con viral YouTube no vas a poder con viral Chicos Yo les juro por mi vida Que vamos a seguir subiendo 3 vlogs por día Aunque nos restrinjan todo Aunque nuestros videos Pasen de tener un millón de visitas A tener 400 mil Nosotros no vamos a dejar de subir 3 vlogs por día Porque es algo que nos planteamos Y se lo propusimos Ok Quiero el apoyo a todos ustedes En el primer link de descripción En el vlog Vayan y comenten YouTube no vas a poder con viral YouTube no vas a poder con nosotros Ok Yo les prometo que en el tercer vlog del día El que se suba a la noche Voy a dejar todos sus comentarios Así para que suban muchos seguidores Ok Tranquilo Vamos a ver en su día Hay que ver Si Hay que ver La cosa es que Acá verá Lo que pasa es que yo no se como configurar Pato sabe como configurar Pato Buscamos Pato Le digo que traigan monitoreo Si Busca Pato y se le traigan monitoreo No hay nadie No hay nadie No El patito estaba acá Dicen El patito estaba allá ¿Ohhh? ¿Qué haces? Si me haces ¿Qué haces? ¿Quien haces? Tio 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 ¿Dónde está Pato? ¿Dónde está Pato? En el bolsillo de test no te dije Pato Me acuerdo con Airo Si fue con Airo los hermandados, lo mato ¿Vos lo viste si fue con Airo? Este tipo la metió en el vlog de el Empezó a ser pegado ¿Vos fuiste con Pato al super? No Queremos las cámaras subidas ¿A Pato? ¿No lo encuentran? ¿Estás durmiendo? ¿Cómo estás tirando en el piso? ¿Cómo estás tirando en el piso? ¡Natan! ¡Natan vení! Esto está vacío ¿Qué haces acá, Carlito? Está en reloj Llamalo Llamalo Llamá Pato Pará, pará, vení Me estoy bañando, me dijo que no tiene agua el jacuzzi Estás drogón amigo Acá va a aparecer Carlito, chicos Estaba con una bandana en el mío jacuzzi ¿Dónde estaba? Estaba bañando un poco, viste, mucho sol Bañando ni agua Sí, eran muy pocos los pies Bro, ¿te diste cuenta que estuviste desaparecido unas 24 horas aproximadamente? Sí, estaba con Mateo, el ex de Rochi Sí Sí, me puso una bolsa en la cabeza Pero después hablamos bien Es buena gente Te raptó tarado No, 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 no Un agente dice que quiere ser un amigo ¿Cómo va a ser un agente, Nao? No, amigo Pará, pará, pará Baja tierra, baja tierra ¿Vos ayer desapareciste? Sí ¿En qué momento? La tarde ¿Y estuviste hasta ahora encerrado en dónde? En la oscuridad ¿Dónde está Mateo? Me dejó tirado por acá y vine a tomar un poco acá de baño. Están todos locos en esta casa. Pato, pasó algo importante. ¿Qué haces ahí tirado? Vigilá que no... ¡Amor! Vigilá a Carlitos. Que lo vigile. Vigilá a Carlitos, gorda. Que vigiles a Carlitos acá, por favor. Está medio raro. ¿Que vigiles? Sí. ¿Qué hace Boxer? Tampoco le merece mucho. Pato, ¿qué haces acá? ¿Quieres que lo ayude? Pato, ¿qué haces yo? Pato, hay trabajo que hacer. Quiero ver las cámaras de seguridad. ¿Qué haces en el suelo? Me golpeó en la cabeza recién. Dejate de hacer bolivés. Yo estaba grabando con vos ahí adentro. Yo te dije que viniste corriendo por acá. ¿Cuándo fue esto, Pato? Me duele muchísimo. ¿Pato? Pará, pará, pará que me duele en serio. Ah, no entiendo nada vos. No entiendo nada vos. No entiendo nada vos. No entiendo nada vos. ¿Dónde está ahí, boludo? ¿Ahí? Sí, boludo. Algo se movió ahí. Amuflada hasta acá. Hay princesa hasta allá. Ah, Nelo. Me da estando miedo. Pa, tened cuidado ya vos. Vení, Pato. Vení. Sentémonos todos en un lugar. Así no. Estamos todos juntos, vení. Pará, pará, pará. El cuello de la pierna no. Salís, boludo. ¿Qué puede caminar? Un golpe hace cuánto, Pato? ¿Hace cuánto estás acá? ¿Qué? No sé. Pará, yo sé cómo. Recién fue. Quédate flojo. Haceme despacio que me duele. ¡Oh! Se recuperó. ¿Qué hiciste? Le dolió. Esto es como la película para todo. Pero te morís, viste. Acá va a pasar mejor. ¿Está bien, Pato? Vení, no la vas a hacer. Queda mejor, queda mejor. ¿Está bien, Pato? No. ¿Quién te pegó? Casi... Ah, está re lojudo. Pará, pará. Vení, Mati. Cortá un segundo y ayúdanos. Vení todos juntos. Júntense todos, por favor. Bueno, repetime, Carlitos. ¿Te secuestraron con una bolsa? Sí, secuestraron con una bolsa. Mateo se llama. ¿Y te hiciste amigo de él? Sí, es buena gente. ¿Cómo te vas a hacer amigo si te metió una bolsa? Pero después hablamos bien. ¿Dónde está? No, ni idea. Me llevó a una oscuridad, me dejó allá a la esquina y vine acá a la mansión. Alguna gente quiere hacer amigo de usted. Todos nosotros. No entiendo nada. Usted nos deja carta de amenaza diciendo que nos va a prender por acá. ¿Qué haces? Te da frío, mirá. Te da el hit. ¿No lo viste quién te pegó? Y para mí fue Nathan. Ah, dale, dale. Nathan, estamos pasando una situación complicada. Pero si yo estaba con vos ahí. ¿Me preguntaste dónde? Yo estaba puteando a YouTube porque nos pusieron la restricción de ahí, nos borraron el video y vos estabas solo acá. Yo me fui a sentar ahí al bordecito donde estaba, que estaba jugando con princesa y con camuflada. Y alguien me pega atrás y ahí quedé. Y cuando reaccionó usted estaba Nathan al lado mío, pero no me decía todavía. No, Nathan lo mandamos. Aparte vos me ves capaz de pegarle a Pato así, tipo la cabeza y dejarme inconsciente. Me pelaste. Sí, en realidad sí. De verdad que sí. No comías hace dos o tres días vos. Exacto. No comía. No te digo comer. Es tu mejor amigo pero no te digo comer. No me iba a comer. Es mejor amigo pero no me ha de comer. Me secuestra con una bolsa, me deja tirar en la oscuridad, pero es mi mejor amigo. ¿Qué quiere ser amigo de usted? ¿Quiere ser amigo de nosotros? A ver. Mateo, si estás viendo esto, mirá. Tuviste una tortuga y andate bien despacito a la recalcada. No sé qué hacer. Pato, vos sabés cómo poner las cámaras, ¿no? Sí. Sí. Sí, se puede buscar. No necesitamos eso. Ponemos las cámaras a continuación de lo que pasó, si encontramos algo. ¿Vo? ¿Vo? ¡Suscríbete!